Al abrigo del Señor Altísimo habitaré A la sombra del Omnipotente Rey descansaré Si la enfermedad acecha, si hay plaga por doquier Firme en sus promesas estaré En Jesús me esconderé En ti confío Dios poderoso Emmanuel en ti está mi fe En Jesús me esconderé A la voz del Salvador Sus anhelos me cuidarán Con su mano soberana al tropezar Me sostendrá En sus alas de refugio Mis temores rendiré Me rodea su fidelidad En Jesús me esconderé En ti confío Dios poderoso Emmanuel en ti está mi fe En Jesús me esconderé Aunque miles caigan junto a mí No él te pueda ver La maldad no vencerá Mientras Jesús conmigo esté Porque Él ha resucitado El morir no temeré Porque Él ha resucitado El morir no temeré Mientras vida y por la eternidad En Jesús me esconderé En ti confío Dios poderoso Emmanuel en ti está mi fe En Jesús me esconderé 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 Gracias.